Hola, ¿cómo estás? Te saluda Martín Meneses y estoy grabando este video porque acabo de lanzar el funnel que hice gracias a todo lo aprendido en el One Funnel Away Challenge de Russell Bronson, pero antes que nada quiero agradecer a Ariel Breglovsky porque él fue el quien me motivó y me inspiró a iniciar este reto y debo decir que estos 30 días han sido de mucho trabajo, pero sin lugar a dudas he hecho el proyecto que hasta el momento, en los años que llevo trabajando en los negocios por internet, es en el que más creo en el que más he dedicado en el tiempo, en lo más importante, en crear la oferta en las historias, los ganchos, todas estas cosas, gracias a que pude tomar acción, seguí una estrategia, seguí lo que me dijo Ariel y simplemente pasé de tomar acción así a lo a lo loco, a grabar simplemente videos para YouTube grabé más o menos 100, pero no estaban bien dirigidos y ya utilizando lo que aprendí, supe cuáles son las bases de una buena oferta supe realmente cuál es el sistema, cómo se estructura y es algo que no vas a encontrar en otro lugar se trata de un programa que si bien cuesta solo 100 dólares es de hecho barato para lo que estamos acostumbrados en el mercado hispano pero que sin duda vale muchísimo más vale muchísimo más y que te va a poner a accionar lamentablemente está en inglés, pero si tú vas al enlace de Ariel y te suscribes con su enlace, él te va a mostrar todo esto en español para que lo puedas implementar en tu negocio y tú también puedas hacer algo que te gusta algo que te apasiona, porque ahorita yo lo que acabo de lanzar este proyecto es algo que creo que va a ayudar a muchas personas ya una persona con tan solo un dólar gastado me escribió y me dijo Martín, es maravilloso esto que estás haciendo y esto jamás me había pasado en otro mercado así que si tienes oportunidad si tienes dudas yo te recomiendo que las dejes a un lado te enfoques en lo importante que es tomar acción y seguir un buen mentor como es Ariel y que junto con Russell sencillamente son lo más extraordinario que hay en los negocios por internet así que esto es todo y si yo lo pude hacer todo en 30 días con poco inglés pero pude seguirlo con todos los recursos pero a final de cuentas fue lo mejor que haya podido hacer muchas gracias Ariel por todo pues ya hasta aquí llego ¿vale? así que te veré después bye bye i i ¡Gracias!